qué tal qué tal mis amigos los saluda su compa tutoriales nuevas en esta ocasión con este nuevo vídeo se va a tratar de cómo tocar huapango en el bajo eléctrico espero les guste y no se olviden en compartir este vídeo en dejar su like eso me sirve mucho sale pues comenzamos bueno pues mis amigos el guapango se toca es similar a la cumbia que viene siendo triada tres pisadas tres tonos la cumbia va así el guapango viene siendo así con otra pausita aquí estamos en tono de la le voy a dar unos ejemplos de solo así para que se den una idea de cómo es el ritmo del guapango vamos pues para que nos guste Checaron eso es Cuando ya aprendes a jugar con el yapazón Ya salen los adornos ahí y las figuras Pero es muy fácil tocar el guapango Sus pisadas son fáciles Vendría siendo así más lento Vamos a la primera de la, vamos a la segunda Tercera Segunda Y primera Tres pisadas son Ahí puedes hacer esa preparación para la segunda Así va para segunda Ya más rápido lo puedes hacer así Así más o menos Lento Me recomiendo aprender a tocar con los cuatro dedos de la mano Pero es más fácil para cuando ocupes hacer adornos Pues agarras más facilidad Les voy a enseñar un adornito a las paracres Cuando están en primera de cuenta Cuando cambian paso a segunda Están en segunda y ahí está acorde Están en segunda y ahí está acorde a la mano otra vez Otra vez Están en segunda Están en segunda Para la segunda y ahí está acorde a la mano otra vez Puedes hacer eso que escuchaste Así va Pero más rápido Lento Tercera Y ahí está acorde a la mano otra vez No hay un adornito a la mano otra vez La segunda Una segunda La primera también pero más grave. Ese hornito también lo puedes hacer en segundos. Vamos a hacerlo un poco más lento para que lo cheques. Vamos a hacerlo un poco más lento. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un poco más lento. Vamos a hacerlo un poco más lento. Vamos a hacerlo un poco más lento. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un poco más lento. Vamos a hacerlo un poco más lento. No puedo más amigos. Espero que les haya servido este video. No se olviden ahí. Dejadme un like. Vamos a hacerlo un poco más lento. Vamos a hacerlo un poco más lento. Vamos a hacerlo un poco más lento.